Amigos, estamos en el taller. Hoy les vamos a hablar y a explicar algunos tips acerca del rellenador automotivo o rellenador HP, como muchos lo conocen. Lo vamos a utilizar para poner en estas estructuras y lo queremos poner en puntos en donde no queremos que se meta el agua y ahí tenemos que tapar. A ver, tiempo, tiempo. Pero si tú eres carpintero, ¿por qué estás haciendo estructuras metálicas? Puesto que tu letrero dice que tu negocio se llama Tocomadera. Pues es que está incompleto mi letrero. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Porque no lo he terminado, pero es que falta otro letrero que dice, este dice Tocomadera y el otro dice Pero no suelto el metal. O sea, que no sueltas el fierro. Estoy pensando que ya sé quién me va a hacer ese letrero. ¿Quién? Pues alguien que no suelta el fierro. Ah, o sea, sé yo. Entonces, es oficial, el gallito me va a hacer ese letrero. Ok, salí, vale, te lo hago. Pero, ¿cómo quieres que te lo haga? ¿De qué? ¿O cómo? No, pues, sorpréndeme. Uy, pues ya las ideas ya las tengo clavadas en el cerebro y demás. Pero sorpréndeme chingón, ¿eh, gallo? Ok, salí, vale. Esperen las sorpresas. Bueno, pues vamos a lo que te truje, chencha. Vamos a hablar de lo del rellenador automotivo. Bien, y estamos utilizando el rellenador plástico HP de COMEX. Lo encuentras en todas las COMEX y viene con su catalizador. Para este tamaño es este y este es de color azul. A veces lo encuentras en color rojo. Es indistinto porque, pues, de todas maneras lo vas a pintar. Pero cuando lo utilizamos para rezanar madera porque van en acabados, normalmente nos peleamos por encontrar el color rojo en los catalizadores. Porque la pasta gris con el rojo da tonos parecidos a los de las tintas de las maderas y a los acabados para madera. Entonces, para madera lo utilizamos el catalizador rojo. Para metal no importa porque, de todas maneras, van pintados en colores cerrados. El azul o rojo es indistinto. Pues ya tenemos vista nuestra estructura. Vamos a empezar a ponerle el rellenador automotivo. Y aquí es donde viene el gran dilema de qué cantidad de catalizador para esta cantidad de pasta, dependiendo de la temperatura, podemos utilizar. Y aquí el buen gallito ya aproximó más o menos la cantidad de rellenador automotivo. Suficiente para que termine de secar justo cuando termine de aplicarlo. Ni un segundo más, ni un segundo menos, para no perder tiempo. Entonces, vamos a ver si sí nos pasa, ¿sí? Esperemos que sí. Estamos en el laboratorio del boro. Se supone que el catalizador viene en color porque, entonces, tú aprecias qué tan bien revuelto quedó cuando el color se ve homogéneo. Si se ven como vetas de colores diferentes, quiere decir que no está bien mezclado. Hasta que no se vea ninguna diferencia de color, que se vea un solo color parejito, es que ya está listo. Si se ve muy azul, quiere decir que tiene mucho catalizador y vas a tener muy poco tiempo para poderlo aplicar. Si se ve muy clarito en el tono, entonces, puede ser que lo apliques y tardes mucho tiempo en secar. Entonces, aquí son las horas de vuelo las que te dicen más o menos cuánto catalizador le debes de poner. Pero, depende también de la temperatura. Si el día es cálido, seca más rápido con la misma cantidad de catalizador. Ah, Gallito, te advierto que hay una multa y una maldición, ¿eh? A ver, Luis. Si se te seca aquí en la tablita antes de que lo aproveches todo, disparas las chelas. Ah, oye, y no los puedo disparar sin que... ¿Eh? Y no los puedo disparar sin aplicar esto. Sí, pero ¿cómo te bulearía después, güey? Oye, ¿dónde lo estamos aplicando y para qué? Lo estamos aplicando... Ah, estamos aplicando... Les voy a mostrar. Todas estas uniones. No echamos los cordones completos. No era necesario. Está perfectamente bien unido y todo. Pero, para que no se meta el agua entre estos dos metales y no quede ahí cuando llueva una parte sin... Que se esté oxidando de más, porque quede ahí atorada el agua y así. Y entonces, en los lugares en donde puede entrar el agua, estamos poniendo el rellenador automotivo. No es nada más por que se vean bonitas las soldaduras. O para que no se vean las porquerías que hicimos. Es para esconder los cacahuates del gallo. Los cacahuates. Sí, que el cliente no vea. Pero como nosotros somos nuestros propios clientes... Pero no, es para que no se nos meta el agua en los lugares en donde es muy difícil darle mantenimiento después. ¿Vas bien? Ahí lo llevo, ahí lo llevo. ¿No se te está quedando? Al menos no se está secando ahorita en la maderita. Espero yo que dure así hasta que aplique yo todo. Y no me tengo que... No tengo que pegar yo las chelas. ¡Eh, ve la maestría! Parece como maestro pastelero. Ya después de que le aplicamos y demás todo lo que va sobrando, pues obviamente lo vamos a rebajar, ¿no, bro? Lo vamos a rebajar con una guijita. Lo vamos a dar para que quede parejita y no se vea... No se vea las porquerías que hicimos de solvadura. ¡Ay, güey! Hasta ahorita vas bien. Creo que sí. Creo que sí. Sí, es que lo importante es que le pongas la cantidad correcta del catalizador porque si no, como lo acabas de decir, ¿no? Te gana. O sea, se seca aquí en la tablita. Y ya no lo puedes aplicar. Y ya no lo puedes aplicar. Pero la cosa es que, por ejemplo, también tienes que ponerle... No se le pone menos porque si no, la pasta no seca, ¿eh? Tarda mucho en secar. Y yo digo, y yo opino que no tarda mucho, sino que jamás seca. Sí. Entonces ese es un problema porque incluso si no le pones el catalizador correcto, está muy blandito y no lo puedes ni lijar porque la lija se tapa. Ajá. Sí. Entonces tiene que ser el catalizador la cantidad correcta. Ya mira, ahí la llevamos. Oye, y no podía ser al revés que si yo gano y no se me seque la tablita, las chelas las dispares tú. Pues eso sería como que no habría error en esa lógica, pero... Pero hay que ver si seca tu pasta. Si no le pusiste suficiente y no seca. Aquí vamos a calificar tiempo de secado, modo de aplicación también, porque si dejaste un batidero que va a ser muy difícil lijarlo, también hay... Sí, claro. O sea, hay varios tipos de penalización aquí, gallo. Ok, bueno, señalar. Mira, por ejemplo, todo este mugreo aquí ya, no, ya, ahí ya. No, y para lijar eso... Sí, luego cuesta mucho trabajo. No, claro, ahorita con las máquinas que tenemos, mira, ya empezó a secar. Ya empezó a... Empieza más o menos a dar esas pequeñas señales de que ya... Ya se está gelando. Ah, ya, ya, ya. Esas pequeñas señales. Pero... Pero fíjate que coincidió casi justo en el tiempo exacto de... De secado. Mira, 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 eh. Para que seque. No, pero ya empezó a secar. Quiere decir que el manejo de tu catalización fue perfecta porque está secando justo cuando estás acabando de aplicarlo. Ah, claro. Para que no se tarde mucho. También hice una cantidad en la cual yo le voy calculando que solamente que me dé tiempo ya con el catalizador de poderla aplicar. O sea, no hice mucha, no hice poquita. Hice la suficiente para poder aplicarla en el momento en que yo voy calculando que el catalizador comienza a hacer la reacción química y comienza a secar. Exacto. Que esté completamente sólido. Entonces se puede hacer muy bien. Aquí se aprecia perfectamente cómo, cómo estamos quitando esto sólido. Y... Oye, moro. Qué bueno es este de sincé para quitar la pasta, eh. Mira. ¿Cuál sincé? Este, este sincé que tengo. El que agarré de la vitrina. ¡Uh! ¡Ah! ¡Retráctate de inmediato! ¿Cómo pudiste, gallo? Es mi formón japonés. ¿No es un sincé? ¡No! Lo forjó el maestro Shinobu. Fue calentado por un rayo y enfriado en la nieve del monte Fujiyama. Es de una amalgama de verillo. Y fue heredado de generación en generación. En una cuestión de alto honor en donde grandes carpinteros ancestrales japoneses lo tuvieron y lo fueron pasando y pasando y pasando. Y tú lo traes limpiando pasta, cabrón. ¿Cómo pudiste? Ay, si es tan fino y demás. ¿Por qué lo tienes tú? Yo pensé que era un sincé. ¡No! ¿Por qué lo tengo yo? Esa es otra historia, güey. Pero... No, 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 no. Gallo, esta ofensa no la puedo dejar pasar así. ¿Y entonces? Te voy a dar una oportunidad de que salves tu honor por esta ofensa. ¿Y cuál es la forma de honor? ¿Qué? El harakiri. Es un formón japonés. No, no hay otra forma. Bueno, pero como los japoneses lo hacían con el harakiri, yo voy a imitar el mexicano, el kikiriki, y lo voy a poner al revés para no lastimar. Bueno, hicimos una recreación exagerada de algo que sí pasó en la realidad. No lo estábamos grabando. Ya una vez, ya me lo hizo así una vez. Con un cincel, que ya después me enteré que no es un cincel, se llaman formones. Ya está en la madera, no para metal. Sí. Este formoncito es antiguo. Este me lo heredó una muy buena amiga, Daniela Malo, que perteneció a su abuelo. Entonces, este es, sí es una reliquia. Y ahora vamos con algunas notas al margen con respecto a este rellenador automotivo. Muchas veces estamos en la chamba y necesitamos velocidad, necesitamos hacerlo rápido. Y entonces, algo que podemos hacer es, por ejemplo, lo aplicamos en lo que creemos que es la catalización correcta. Y después, con una pistola de calor, por ejemplo, aquí tenemos una pistola de calor de estas Trooper, calentamos. Y eso va a acelerar muchísimo el proceso de secado. No tanto a nivel de que burbujee, pero si lo calentamos, le vamos a ahorrar en tiempo de secado más del 50, 60, 70, 80 por ciento, según qué tanto lo calientes. No hay como que una fórmula de qué tanto lo caliento, ¿no? Se siente en el tacto, se siente en el todo. Pero el hecho de que se caliente el rellenador automotivo cuando ya está catalizado, acelera la reacción. Y eso hace que, pues, ganemos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo de proceso. Por ejemplo, aquí yo esto lo tengo que lijar. Pero si no lo puedo lijar ahorita porque todavía está pegostioso, le paso la pistola de calor y acelero. Bueno, gano muchísimo tiempo calentándolo porque acorto el tiempo de, si ya lo que queremos es lijar, bueno, pues, que seque rápido, lo calentamos y vamos a ver. Ok, ahorita ya secó por completo, entonces ya descartamos la cuña para quitar los excesos, puesto que eso solo se podía hacer cuando todavía no cercaba por completo, cuando todavía estaba un poco blanda la aplicación del rellenador. Entonces, como ahorita ya la cuña ya no, pues, entonces ya ahora sí lo que va a entrar es el reguilete y lo vamos a lijar. Y bueno, aquí nos pasó el clásico error en donde nos falló el proceso anterior porque nos quedó incompleto y ahora tenemos que acompletarlo. Es decir, hubo puntos en donde no le pusimos el rellenador automotivo y ahora hay que volver a preparar y volver a ponerlo. Pero lo bueno es que nos sirve para mostrar un proceso diferente de catalización. Observen que ese que está aplicando ahorita el gallito está mucho más azul, quiere decir que le puso mucho más catalizador porque se le olvidó ponerle en una parte que fue aquí y aquí. Entonces, ese, como es poquito lo que se necesita, pues le dio todo el catalizador y entonces va a acercar rapidísimo. Cuando eso es así, hasta uno toca, si tocas la resina, está caliente porque es una reacción exotérmica. La reacción que hace el catalizador mientras está secando la resina libera calor. Pero si nosotros le aplicamos calor, aceleramos el proceso. En este caso, pues aquí no tiene caso porque tiene tanto catalizador que la propia reacción genera tanto calor que lo ayuda todavía a secar más rápido. Entonces, de eso se tratan estos pequeños trucos. Estas pequeñas, estas malas mañas. Malas mañas. Aquí el gallito es experto en malas mañas. Sí, claro que sí. Yo he de tener mucho catalizador porque siempre estoy caliente. Se vuelve una reacción química. No, güey. A ti te dieron con una pistola de calor, güey. ¡Dinuncio! Ahí nos vemos, que ya no voy a... Así nomás me anda tirando. ¡Oh, güey! Es que te pones de apechito, cabrón. Oye, sensei. ¿Ya me puedo tomar una? Ya quebró el día, ¿no? Ah, ya son las 5 de la tarde ya. Ah, pues mínimo. Y ya que estás en esas, pues prepárame una. Ok, salí, ¿vale? Bien, y vamos a aprovechar para hacer el anuncio también de un próximo video que vamos a hacer, que se trata de lo siguiente. Normalmente cuando catalizamos estos rellenadores, pues estamos sujetos a que a fuerzas tienen que tener el tono del catalizador que utilizamos, ya sea rojo o azul. Sin embargo, hay un método diferente para catalizarlo, que es catalizarlo con el gotero que viene o que se utiliza en los kits de fibra de vidrio. Y lo vamos a catalizar con esto, que es octato de cobalto. Es el catalizador que se utiliza para la resina de poliéster. Con estos catalizadores que es por gotas. Podemos utilizarlo para catalizar este rellenador automotivo. Yo aquí ya catalicé uno, ya está secando, ya está sólido. Con esto quiero decir que no le estamos agregando un color a la pasta base. Y entonces podemos utilizar los pigmentos que se utilizan para darle color a la resina de poliéster. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar este que es un rojo intenso. Y vamos a preparar tantito rellenador automotivo aquí en la tablita. Y lo vamos a catalizar con esto. Es octato de cobalto. Pues vamos a hacer esto. Tenemos aquí nuestro rellenador. Vamos a hacer nada más una pequeña muestra. Lo que vamos a hacer es que primero lo catalizamos. Se utilizan igual, muy poquito catalizador. Del octato de cobalto. Vamos a ver, unas cuantas gotitas. Primero lo revolvemos. Aquí la nota al margen importante es que en este proceso, como no tiene color el catalizador, no sabemos qué tan bien revuelto está quedando. Entonces hay que exagerar. Hay que exagerar la revoltura. Es decir, a tratar de hacer una mezcla homogénea. Luego es complicado saber cómo hacer las mezclas homogéneas. Yo lo que hago es que extiendo superficies así. Le voy dando la vuelta. Lo recombino y le das otra configuración. Y así, 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 así. Ya que yo creo que ya está bien, bien homogéneo el catalizador y repartido por todos lados. Que en el caso de que estuviera pigmentado, ya lo mencionamos antes. Pues, te das cuenta porque ya el color se ve homogéneo. Ok. Vamos a pensar que ya está. En ese momento, ahora le vamos a agregar el pigmento para la resina de poliéster. En este caso es un rojo intenso. Vamos a exagerarlo. Vamos a ponerle muchísimo. Y lo vamos a integrar, pero ya previamente catalizado. Ahora ya nos va a interesar nada más que el color sea homogéneo. O incluso podría ser, podríamos dejarlo así veteado, que tenga vetas, si queremos tener ese acabado. Es decir, ya se pueden hacer muchas cosas con eso y ya se puede jugar de muchas maneras. Pero ahorita vamos a ser intensos con esto. Digamos, pues ahí ya está perfectamente pigmentado. Lo voy a dejar extendido. Y para no tardarnos mucho, vamos a calentarlo con la pistola de calor. Bien, pues ya secó. Ya quedó completamente sólido. Aquí es importante mencionar que cuando usamos este tipo de pigmentos con el rellenador automotivo, no es algo convencional. De hecho, estamos usando una de nuestras famosas malas mañas para buscarnos algún tipo de solución alternativa. Que ya ven que somos luego expertos en buscarnos esas soluciones alternativas. Y bueno, es que llegamos a esta conclusión. Funciona perfecto. O sea, yo lo he usado varias veces cuando he necesitado utilizar un rellenador automotivo que tenga un color determinado. Es exactamente lo que hago. Lo catalizo con algo que es transparente. Y utilizo estos pigmentos. Ya después, posteriormente, vamos a hacer un video más explícito de estos procesos. Y en qué se pueden usar precisamente este tipo de aplicación.